AMLO confirma asesinato de diputada colimense de Morena. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy el asesinato de la diputada colimense Anel Bueno. La legisladora local había sido reportada como desaparecida desde el pasado 29 de abril en Ixtlahuacán y ayer su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina, detalló el mandatario federal en conferencia de prensa. Por estos hechos se detuvo a una persona que ya rinde su declaración ante el Ministerio Público y será la Fiscalía de Colima la que determine las acciones legales a seguir. Al respecto, el jefe del Ejecutivo Federal lamentó el asesinato y envió sus condolencias a familiares y amigos de la diputada. Quiero expresar mi condolencia a sus familiares y amigos, fue algo lamentable, y decir también que en la mañana se presentó un reporte de detenidos que participaron en este crimen. Hay un detenido y ya hay una declaración culpando a los responsables, comentó el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina. Informó Mr. Político, nos vemos el próximo video. Quiero aprovechar desde ahora para expresar mis condolencias a los familiares de una legisladora de Colima que fue secuestrada y el día de ayer se encontró su cuerpo en una cosa clandestina. Quiero primero expresar mi condolencia a sus familiares, a sus amigos, compañeros, fue algo muy lamentable. Y decidir también informar que en la mañana se nos presentó ya un reporte de detenidos que participaron en este crimen.